Si te gusta Cholo, que sabor, el del grupo Angora La mejor música con el pastor de la mezcla, DJ Megami Caramelos y chicle, yo te invité, cuando te conocí por primera vez Tú sonreías diciendo que me miras, te miré a los ojos y de ti me enamoré Yo quisiera abrazarte, tu labio besarte, dijiste que mañana tal vez será Pensando en amarte, mi amor, entregarte, fui con mucha pena deseando tu querer Caramelos y chicle, yo te invité, a cambio de un beso y de tu amor Pero nada me importa, yo esperaré, a que te decidas por mi amor Caramelos y chicle, yo te invité, a cambio de un beso y de tu amor Pero nada me importa, yo esperaré, a que te decidas por mi amor ¡Qué sabor de oro! ¡El grupo Angora voló volando! Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Yolanda Enamorado estoy Con cariño del grupo Acora Para toda la gente hermosa Yolanda 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 Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando Normal y cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿O será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Venga, 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 venga Tú eres mi enamorada Sí, y un poco dudarás Y a tiempo lo dirás No estabas engañada Sí, sí, mujeres ¡Qué sabor! ¡El Grupo Angora! Para vos, Miriam Cazone Él se va de noche Y vuelve de día Solo tiene casa Para pasar el día Tiene mucho tiempo No se hace problema Es una torrante Tiene buena vida De tejado en tejado va Ese gato de Angora De tejado en tejado va Ese gato de Angora De tejado en tejado va Ese gato de Angora De tejado en tejado va Ese gato de Angora ¡Felicidad! ¡Papá! ¡Cantar! ¡Felicidad! ¡Papá! ¡Cantar! ¡Cantar! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.